Yo me atormento Amada mía Mi sufrimiento Nunca termina Yo no comprendo No Como tu amor Así acabó Entre nosotros ¿Qué sucedió? Te necesito Aquí conmigo Como las flores Necesitan Agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Aquí conmigo Como las flores Necesitan Agua y luz Te necesito Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito 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 ¡Gracias por ver el video!